de las familias colombianas que vivían felices y crecieron en medio del afecto y el amor. Nos queríamos todos los hermanos y mi papá y mi mamá fueron con nosotros personas espectaculares. Pues era una vida maravillosa, éramos todos más unidos. Pero con el paso de los años, ese amor familiar se transformó. Yo pensaba repartirle la mitad de ellos, lo que les correspondiera por la ley, no lo que yo quisiera, sino lo que les correspondiera por la ley. Eso es la avaricia y la ambición y la envidia entre algunos, que yo quiero más que el otro. Y que yo le digo al abogado que me cuadre así para cuadrar más. Y eso es lo que nos tiene en problemas. Y en algunos casos, esa disputa entre familiares por una herencia puede terminar en tragedia. Él salió hasta ahí, a ese portón. ¿Hasta aquí? Sí. Y ahí fue cuando reventaron los tiros. Pasó todo, entonces yo empecé a llamar a él. Le dije, m***, y yo... ¿Y ahí qué votó? Porque fueron tres palabras y hasta ahí fue. ¿Por qué algunas familias cambian con el tiempo y deciden enfrentarse unos a otros? Por una riña o una disputa que se viene presentando en ese sector entre una familia. Es un tema que está relacionado con una repartición de bienes, unas herencias. ¿Qué responden algunos integrantes de esas familias que hoy están divididas? ¿A usted le parece bien que un hermano le quite la vida a otro porque ese día llegó a la casa que también le pertenece a él? Don Juan David Pérez. No ha vuelto. No ha vuelto. No ha vuelto. Buenas noches. Disputas familiares por propiedades o tierras que se convierten en peleas. Es más común de lo que se cree. El amor y los lazos familiares se transforman en dramáticos conflictos. Lo que no es tan común es que esas peleas terminen con la muerte de un miembro de la familia. La razón casi siempre, herencias. A continuación, ustedes conocerán la historia de dos familias que están viviendo verdaderos calvarios. Según ellas, ciertos integrantes de la familia quieren quedarse con la herencia que les corresponde a todos. El resultado es verdaderamente trágico. Así comienza la investigación de Juan Carlos Villán. Pues era una vida maravillosa. Éramos todos más unidos, todo muy bonito. Yo no era el menor de los hombres. Llevo tres años acá en Bogotá, en Soacha. No era el que más la llevamos acá. En ese entonces, todos nos queríamos. Él era un poquito malgeniado, pero igualmente, él tenía su corazón de que ella era hasta el momento ya. Ellos son Ana y Omar, dos hermanos de la familia Morales, que hablan de su hermano menor, John Jairo, quien fue asesinado el 2 de enero de 2021. ¿Y quién era John Jairo Morales? Era el menor de los hombres de un grupo de 11 hermanos que para los años 80 vivían en una finca humilde en zona rural de la Andázuri, departamento de Santander. Era una familia, pues pobremente, pero unidos, bonita. O sea, igual tuvimos una infancia de pobreza tenaz porque sí la tuvimos. Y no, pues normal, una familia normal de las que en Colombia se ven en el campo, en los municipios. Él es Israel Morales, el mayor de todos los hermanos, quien relata cómo sus padres lograron adquirir un terreno y comenzaron a trabajar para construir lo que hoy existe. Que ellos compran esa finca, que constaba de qué? Un rastrojo, tierra y piedra porque no había más nada. Y papá en esos días ya para alimentarnos a la familia, él vendía cupos de piedra, volquetados de piedra para hacer mercado. Mientras ellos fueron sembrando chocolate y aguacate y fue el sustento del resto de crianza de nosotros. Según Israel, en un comienzo era una casa de palma, donde apenas cabían los hermanos. La mayoría nos creamos ahí, por lo menos los mayores. Ya después ellos compraron otro pedazo adicional que era de la misma finca, esa sí ya tenía casa, pues una casita de tabla. Y ya nos trasladamos de esa inicial a la otra. Con el paso de los años, los hermanos Morales fueron creciendo y solo algunos lograron estudiar. Yo por lo menos hice tercero de primaria, fue el máximo estudio que mi papá me dio y ya los menores hicieron, terminaron la primaria. Los hermanos mayores eran Israel, Omar y Adulfo Morales, quienes asistían a una escuela de la zona. Caminando a la escuela, nos veníamos todos los días, con él y con Omar, que fuimos los iniciales que acabamos de estudiar. O sea que hubo como una relación muy bonita entre ustedes tres, que eran los más grandes. Sí, claro, pues de hecho la familia total tuvimos una relación bonita. Así como dice el dicho, los tres hermanos hermanables, que si había huevo para uno, pues los repartíamos para los tres. Pocos años después, nació John, el menor de todos los hombres, quien se unió al grupo de hermanos y también tuvo una buena relación con el resto. Nos ayudábamos de los unos a los otros. Sí, nos queríamos, claro. Nos valorábamos como hermanos, claro. Y pronto nació Yasmín, una de las mujeres. Era una relación muy bonita entre nosotros. Las navidades las pasábamos todos, éramos muy unidos en ese tiempo. Para finales de los años 80, cuando los hermanos Morales ya estaban entre los 12 y 17 años, comenzaron a trabajar en la propia finca. ¿Trabajaban ustedes juntos, además? Sí, en la finca y papá. Quiera coger aguacate, chocolate, hierbar la finca. La relación entre Adulfo y John Jairo Morales era muy buena. Y según Israel, John en ocasiones apoyaba a Adulfo económicamente. La relación con Arnulfo y con John, ¿cómo era? Bien, la verdad que era, por eso le digo, tanto sería que él le dejaba la tarjeta de donde le pagaban a él para que él utilizara la tarjeta en los gastos que él tenía. Así pasaron varios años. Todo el mundo se fue, mis hermanos ya cada quien se fue cogiendo su hogar, se fue yendo de aquí a la casa. Ya prácticamente quedamos las menores, las mujeres, quedamos con mis papás y cada uno cogió su ritmo de vida por otro lado. Según Israel y Omar, para el año 2005, sus padres se habían separado y solo su mamá se había quedado a vivir en la finca. Pero, luego de algunos años, ella había comprado otra parcela vecina a la que decidió irse a vivir. Mientras cada uno hacía su vida y les iba bien, según Israel, uno de los hermanos no corrió con la misma suerte. Se trataba de Adulfo, quien para el año 2020 decidió regresar a vivir en la finca. Pero, según Israel, sus intenciones no eran nada buenas. Cuando se posesiona en la finca, él ya dice que si mi mamá misma mete la cara allá, que le da machete o la mata y que allá no tiene derecho a entrar absolutamente nadie. Entonces le dijo, vean, a partir de hoy el que venga aquí le doy machete. Si mi mamá viene, machete le voy. ¿A qué no me entra ningún hijo? Ya mi hermano John entró en rabia. Pero que mi hijo de madre va a sacar a mi mamá. En ese momento, la actitud de Adulfo sorprendió a algunos de los hermanos. Yo pienso que para actuar de la forma que actuó debe ser que esté enfermo, porque una persona en su cabeza fría no pienso que haga un tipo de cosas de esas. ¿Para qué decir yo me voy a posesionar de una finca cuando sé que no es mío? Es simplemente una parte. Habemos 11 herederos. Según ellos, a partir de ahí, la salud de su mamá, de 69 años, se deterioró. Mi mamá trató de manejar eso por medio de la inspección de la policía. La inspección de policía la mandaron para la defensoría. Bueno, la cogieron como un partido de fútbol. En ese cuento, se le fueron seis meses y mi mamá se infartó. El 19 de enero de 2020, doña María Leonor Vega falleció. Y según Omar e Israel, desde ese momento comenzaron los conflictos entre los hermanos y Adulfo para definir qué iba a pasar con la propiedad, ya que era claro, según ellos, que él quería quedarse con algo que legítimamente era de todos. Pero el más iracundo era John Jairo. Él decía, no, yo bajo allá, vamos, es que verdad, a mí no me va a dejar entrar. ¿Cómo así que se posiciona en la finca? Que como ustedes, ninguno dice nada, ninguno protesta, ninguno, yo voy a saber si es verdad. En enero de 2021, John Jairo Morales, el menor de los hombres, decidió viajar de Bogotá a Santander. En ese momento, Israel y todos los demás hermanos sabían que Adulfo Morales estaba en la finca y había advertido, según ellos, que nadie podía acercarse a ese lugar. El 2 de enero de 2021, John Jairo llegó a la finca. Llega a la casa y él me llama, me dice, estoy aquí en la finca. Y me dice, me dice la belleza esta, que no tengo derecho y yo voy a entrar. Digo, por allá se entró a la pieza y no ha vuelto a salir, por allá está encerrado. Él dijo, voy a darle una vuelta por aquí a la finca, ahorita vuelta y le marco. Mientras John Jairo Morales caminaba en los alrededores de la finca, decidió llamar a su otro hermano Omar, quien estaba en el Huila en ese momento. Y yo le contesté, me acuerdo, me habló, entonces dije, no, yo que estoy en la finca, entonces me dice, ¿cómo está la finca? Entonces yo le digo, ¿cómo está la finca? Le digo, no, aquella semana no tiene la finca degenerada, acabada, no tiene ni para tragar. Mientras seguía hablando con su hermano John, ocurrió algo. El día de los hechos, según Omar, John llegó hasta aquí, hasta la finca, en zona rural del municipio de Landazuri, en Santander. Según Omar, John le hizo una llamada telefónica mientras venía entrando a la finca. Y en ese momento, es cuando se escucha ese dramático momento, cuando al parecer John pierde la vida. Estamos hablando así, cuando yo de un momento a otro me dice, Omar, a los dos me mató. Pasó todo, entonces yo empecé a llamarla a Israel. Le dije, le dije, le dije, le dije, le dije, yo, no lo mato, ayúdame. Y ahí que votó. Porque fueron tres palabras y hasta ahí fue. El tiro se lo pegó en todo el pecho, donde le partió el corazón, el hígado, los pulmones. Bueno, imagínense con una 16. Y eso al parecer lo estaba esperando, porque de hecho ellos han tenido una discusión. Ese día, don Segundo López, vecino de la familia Morales, y quien los conocía de toda la vida, escuchaba lo que sucedía. Yo estaba echándole a comer a los gallinas de los pollos cuando sonó el tiro. Y yo no le puse más atención porque no escuché nada. Porque ya llegó gente del 15 y yo escuché ya llorar a ellos, entonces salí. Porque ya habían varias personas ahí. Y a John usted lo conocía, a él. Claro, y él había el dos, eso fue el dos. Y el 31 por la tarde llegó aquí y nos saludó. Y estuvimos ahí conversando. El día de los hechos, fueron tomadas varias fotografías que evidencian las lesiones en el abdomen de John Jairo, justo cuando estaba a pocos metros de la vivienda. ¿Y esa escopeta quién era? De Arnulfo. ¿Y Arnulfo le dispara y qué hace luego? No, él tengo entendido que se vuela. Según Ana Morales, el trágico hecho se debió a una pelea por una tierra que hasta el momento no ha sido repartida. Los hermanos rápidamente llegaron a la conclusión de que la razón de la muerte de John a manos de Adulfo era porque no quería compartir la finca con nadie. ¿Por ese motivo John está muerto? Pues yo digo que sí, porque tanto el uno como el otro decía que no se dejaba y a eso lo llevó por unas tierras que no. Si uno mira hoy en día, no vale la pena que John esté muerto por algo que no justifica. O sea, si uno dice va a vender la finca y una finca que le den por ahí 10, 20 millones para repartir entre 12 personas, ¿qué queda? No se justifica nada. No se justifica eso. Séptimo día habló con la policía del departamento de Santander, que se encargó de la investigación. El mayor, Manuel Castillo, jefe de la SIJIN. Se tiene conocimiento de una pequeña discusión que se sustuvo entre dos hermanos, uno de nombre Adulfo y otro de nombre John Jairo, que infortunadamente esta es la persona que fallece. Y donde el señor John Jairo viene haciéndole una serie de reclamos y no increpa de pronto por una situación que se ha asociado por una servidumbre y por la posesión en este caso de una finca que era herencia de la mamá. De manera inmediata emprende la huida. Deja obviamente el arma de fuego y se interna en región boscosa en mediaciones de la finca donde vivía ese señor Adulfo. Durante los siguientes días las autoridades comenzaron la búsqueda de Adulfo en la zona. Varios días después, Omar recordó que meses antes había instalado un programa que grababa todas las llamadas entrantes y salientes a su teléfono celular y decidió buscar en el registro y encontró la grabación de las últimas palabras de su hermano John Jairo. Él dice claritamente en el audio, dice dos o tres veces, dice, dice, Omar, Adulfo me mató, me mató, me mató, ya. Yo pensé, no, pues estará inconsciente, qué estará haciendo. Entonces mi hijo ya me va a dar al chino mío y ya me nace, me va a dar para la pobreza en cimitarra, ya me va a, bueno, para que alguien le colaborara. Pero no, ya cuando llegaron ya, 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 ya estaba muerto. El séptimo día tuvo acceso a esas grabaciones. A continuación, ustedes la escucharán y además sabrán qué pasó con la búsqueda que la policía inició de Adulfo Morales, quien al parecer le disparó a su hermano John Jairo. John Jairo Morales murió, según algunos de sus hermanos, por una disputa familiar. ¿Será que su hermano logra ser capturado por las autoridades? Como verán, ese no es el único caso que conocerán esta noche. A partir de este momento, puede opinar en el hashtag numeral herencia. No se vayan. O sea, yo pienso que la mentalidad de él era que él se tenía que quedar con esa finja, porque si él se posesiona y lo habla a boca abierta con todo el mundo, que el que llegue ahí lo mata, no importa quién sea, y llegó John y lo mató. Claro, la mitad pues de mi papá y la otra mitad pues de once que somos hermanos. Adulfo Morales asesinó a su hermano John Jairo Morales cuando este último le reclamó por querer quedarse con la herencia de todos sus hermanos. Ahora, las autoridades tenían que encontrarlo. Más adelante conocerán el desenlace de esta trágica historia. Pero este no es el único caso que encontramos en el que un familiar habría asesinado a otro por temas relacionados con una herencia. Hay algunos en nuestro país, entre ellos al parecer de la familia González, que enfrentan un drama similar al de los Morales. Así continúa esta investigación de Juan Carlos Villán. John Jairo, el menor de los hombres de la familia Morales, estaba furioso porque su hermano Adulfo Morales al parecer se había posesionado de la finca, que con tantos años de esfuerzo habían conseguido sus padres y les pertenecía a todos. Esa posesión que él quería tomar de esa finca fue lo que desencadena todo. Que él dice, no venga, nadie más entra aquí, esto ya es mío. Pues yo creo. O sea, como el decir yo mando acá y el otro decir yo no me dejo. Me imagino que fue lo que desencadenó esa tragedia que llegó. El 2 de enero de 2021, John Jairo Morales fue a la finca, ubicada en zona rural de Landazuri, Santander, con el propósito de hablar con su hermano para hacerle el reclamo, porque esa finca era de todos. Según su familia, su hermano Adulfo le dijo que no podía ingresar, pero él insistió. Y justo cuando estaba a 20 metros de la casa, recibió el disparo. Las últimas palabras de John quedaron registradas en el teléfono de su hermano Omar, con quien hablaba en ese momento. ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va? ¿Yendo está en la finca? Sí. ¿Cómo estás por ahí? ¿Por ahí? ¿Qué? ¿Lo que ha cultivado? ¿La hija que coma de eso? ¿Sí? ¡Ay, no me había apagado! ¡Ay, no me había apagado! ¡Ay, no me mando! ¿Ah? ¡Ay, no me lo mando! ¡Ay, ya! ¡Yo no, no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Ay! Esa fue la última vez que Omar escuchó a su hermano John Jairo, quien recibió un disparo en el pecho, propinado por su propio hermano, Adulfo Morales. ¿Usted cree que esto se da todo lo que termina en la muerte de su hermano John por tierras? O sea, yo pienso que la mentalidad de él era que él se tenía que quedar con esa finca, porque si él se posesiona y lo habla a boca abierta con todo el mundo, que el que llegue ahí lo mata, no importa quién sea, y llegó John y lo mató. Esa casa, esa finca, se supone que era de todos. Claro, la mitad de mi papá y la otra mitad de 11 que somos hermanos. ¿Por qué así con la finca? Diría, no, yo aquí meto miedo, meto miedo, y acá ninguno me saca después. Según Israel y Omar, la muerte de John se hubiera podido evitar si algunos de los hermanos se hubieran puesto de acuerdo sobre lo que se iba a hacer con la finca. Somos 11, pues para mí, yo tengo más o menos por ahí unos 4 o 5 que no tienen cerebro, no piensan. Después de matar a su hermano, Adolfo Morales huyó de la finca. Ese mismo día, la policía tenía cercada la zona donde creían que estaba escondido y lanzaron un fuerte operativo para capturarlo. Más adelante verán un desenlace que dejó muy indignada a la familia Morales. Este caso es apenas uno de los muchos que se presentan en Colombia de peleas por herencias o propiedades entre hermanos, pero en ocasiones también ocurre entre otros miembros de la familia. Y se matan, y se envenenan. Buscamos al sociólogo Fabián Zanabria, quien explica lo que podría ser el origen de las disputas por herencias entre familiares. Se quiere quedar con la mejor presa, con la presa de pollo más grande. Es tan animalesco eso, pero probablemente porque ha tenido carencias esa persona, porque ha vivido de manera ignominiosa. Entonces ahora, de manera de ayuda, quiere agarrar la mejor parte. Pero además de este caso ocurrido en el departamento de Santander, séptimo día conoció otro registrado en Casanare, donde otra familia denuncia que una herencia los tiene divididos. Y alguien ya murió en medio de esos enfrentamientos. Ellos son los miembros de la familia González, quienes viven en la finca El Tesoro, a diez minutos del casco urbano del municipio de Trinidad. Y él es don Alfonso González, el dueño de la finca, que hoy tiene 87 años. Eso sí no me acuerdo exactamente de la fecha. Más o menos como en el año 79 sí llegué aquí. Alfonso y su esposa, Ana Cataño, tuvieron 15 hijos. Y desde que llegaron a esta tierra, comenzaron a trabajar para lograr conseguir lo que hoy existe. La vida era hasta buena, sabrosa, porque yo trabajaba mucho, yo era muy trabajador. Yo sembraba mucha agricultura. Y yo vendía el arrocito y vendía, yo tuve de trapiche, caña, vendía la panela, vendía el dulce. Numa González es una de las hijas. Nos queríamos todos los hermanos. Y mi papá y mi mamá fueron con nosotros personas espectaculares. ¿Había amor? Sí, se sentía. Porque lo único que esos padres de nosotros nos enseñaron fue a querernos. Eva González, otra de las hijas. Todo era muy bonito porque nosotros vivíamos en una unión, trabajando, nos levantaban madrugados a trabajar, y nadie peleaba. Según don Alfonso, algunos de sus hijos lograron estudiar. Todos hicieron la primaria, la mayor parte, casi todos, no estudiaron fuera de la primaria, sino dos. Hasta noveno, décimo, ya en esa violencia, y tocó dejar eso. Cuando sus hijos comenzaron a crecer, uno a uno, comenzaron a irse de la casa. Me fui a los 20 años, y volví a los 59 años, volví al pie de mi papá. El resto me fui, trabajé, viví por allá lejos de ellos. Le digo, ay no, papá, no piense eso, ni diga eso. Así como Eva, varios de los hermanos se fueron, tuvieron hijos, y la familia siguió creciendo. Es grande la familia, deben de haber unos 50 nietos, y unos 40 y más, yo creo que más de 50 bisnietos. Y ya tengo ahí tataranietos. Mientras eso ocurría, don Alfonso seguía trabajando en la finca, donde tenía ganado, gallinas y cerdos. Pero en 2010, su esposa Ana falleció. Ella murió de un cáncer de estógamo, un cáncer de la vesícula, en la vesícula, y no la pudieron operar porque ella estaba muy avanzada. Y eso la mató. Don Alfonso, ¿qué comenzó a pasar con sus hijos cuando su esposa murió? Se desbarató la mayor parte. Yo no, nadie dijo de repartir nada, ni nada. Yo pensé como a los, como a los seis años ya, o siete años ya, para repartir. Y eso no ha sido posible repartir. Una envidia entre la familia, entre los hermanos. Una envidia contra mi papá, contra nosotros los hijos. La finca de Don Alfonso y Doña Ana es de 296 hectáreas y está ubicada a orillas de la vía entre Yopal y Trinidad. Pero con la muerte de ella, según Don Alfonso, la mitad era para él y la otra mitad iba a ser repartida entre 14 hijos y una nieta de uno de los hermanos que había fallecido. Luego de varias negociaciones, se estableció que a cada hijo le corresponderían 11 hectáreas y una porción proporcional a la nieta, que en ese momento, al parecer, no tenía una buena relación con los demás. Esa nieta se llama Lady Moreno. Y los reuní aquí para que nos repartiéramos sin pelear, que no se pusieran a pelear y que lo que hicieron fuera al contrario las cosas. No sé quién les dañó el cerebro a ellos o los pensamientos a ellos que tenían que mandar a mi papá. ¿Pero por qué no aceptaban lo que les correspondía por la ley? Según Eva y Don Alfonso, porque querían caprichosamente que se les entregara más a ellos de lo que la ley lo permitía. Andrés Venegas es el abogado que tuvo que contratar Don Alfonso para que le ayudara a defender el acuerdo. Las fórmulas que ellos plantean no son viables. No son viables porque hay una ventaja para ellos y no puede ser así. Y en este momento, obviamente, si se hizo un acuerdo que no se elevó, no se protocolizó, pues no nos sirve, no es viable. Uno de los cinco que rechazaron la propuesta de Don Alfonso era María González. Yo no estaba del lado de mi papá en ese entonces. Yo no firmé. María describe lo que para ella desató el inconformismo de sus hermanos y lo que no permitió que hubiera un acuerdo en la repartición. Realmente, yo soy muy sincera y honesta. Eso es la avaricia y la ambición y la envidia entre algunos que yo quiero más que el otro. Como no hubo acuerdo, se tuvo que iniciar otro proceso. Fracasada la conciliación, ¿sí? Que es un método o es un mecanismo alternativo de solución de cualquier conflicto, pues hay que darle trámite a un proceso contencioso, litigioso. Hay que iniciar la división material. Mientras ese proceso avanzaba, un día en 2020, Eva González, una de las hijas que estaba solidaria con su papá, decidió regresar a vivir con él, llevando a su esposo Hernán Gómez. Él no se iba a quedar acá, él se quedó por la pandemia y como él ya tenía 68 años, yo le decía, pues no se vaya porque es un peligro en el pueblo la pandemia. Luego de vivir casi un año y medio en la casa de su papá, el 14 de abril de 2021, alguien llegó a buscar a Hernán, el esposo de Eva y le disparó. Yo estaba ya sentada en una perezosa cuando el hombre llegó y lo llamó. Soyla González, otra de las hijas de don Alfonso, fue testigo. Lo llamó por el nombre completo, le dijo, ¿dónde se encuentra Hernán Gómez? Hernán le contestó en la cocina, le dijo, aquí estoy, y salió. Él salió hasta ahí, a ese portón y ahí fue cuando reventaron los tiros. ¿Y cuántos disparos? Cuatro disparos y cuando yo iba allá en la cañada reventaron otros dos. Él cayó boca abajo acá. Cuando yo arranqué y me fui, quedó boca abajo ahí. David le disparó. Él le disparó primero, porque fue que yo lo vi. Yo no sé si él a mí me miraría, pero le hizo cuatro tiros. El hombre del que hablaba era Juan David Pérez, el esposo de la nieta, quien, según Eva, formaba parte del grupo que no estuvo de acuerdo con don Alfonso en la repartición. David Pérez, después del hecho, desapareció. El coronel José Rafael Miranda, comandante de la policía del Casanare. Independiente, mira, si ya salió apoyo cinco, por favor. En las averiguaciones iniciales que se logran hacer, se logra establecer que se haya presentado por una riña o una disputa que se viene presentando en ese sector entre una familia. Es un tema que está relacionado con una repartición de bienes, unas herencias. ¿Pero por qué Juan David Pérez le disparó a Hernán Gómez? Para intimidar a mi papá, para que se vaya o para que venda o para, no sé, o para venirnos a matar. Será igual, porque si lo mataron a él, ¿qué será a nosotros? ¿Por qué han dicho que matándolo a él yo tengo que irme con la hija y que tengo que dejarle la casa seguramente? Ahora la policía estaba en la búsqueda de Juan David Pérez. Mientras tanto, don Alfonso se mantenía firme, dispuesto a todo, menos a abandonar su finca. A continuación, ustedes verán qué pasó con Adolfo Morales, quien asesinó a su hermano John en Santander y con David Pérez, quien es señalado de la muerte del esposo de su familiar en Casanari. No se vaya. Don Juan David Pérez. No ha vuelto. No, no. ¿Cómo hacemos para hablar con él? No, no me han llamado. No. ¿No hay forma de hablar con la esposa o con él? No, no ha llegado. No. No es común que un hermano o familiar asesine a alguien de su propia familia. Pero esta noche conocieron dos casos que demuestran que podría suceder. ¿Qué pasará con Adolfo Morales y David Pérez? ¿Habrá justicia en estos casos? Se preguntan las familias. En el final de la investigación de Juan Carlos Villani, cualquier persona que tenga un conflicto familiar aprenderá una fuerte lección sobre las posibles consecuencias cuando no son capaces de ponerse de acuerdo sobre temas de herencia. La policía había iniciado la búsqueda de Juan David Pérez, señalado de haber disparado contra Hernán Gómez el 14 de abril de 2021 en la finca El Tesoro en zona rural de Trinidad Casanar. Él no fue capturado en ningún momento, lógicamente no fue en un tema de flagrancia, pero dentro de las investigaciones se da inicialmente dentro de las versiones que se tienen en el lugar que la posibilidad de que él fuese quien había accionado el arma de fuego. ¿Y de quién estamos hablando? ¿Quién es esta persona? Es un habitante del lugar, lo que tenemos entendido es el hermano, el esposo de una de las herederas del lugar. Según la policía, horas después, Juan David, sin decir su ubicación, tomó contacto vía telefónica con las autoridades para explicar lo ocurrido. En una entrevista posterior con el señor alcalde del municipio nos dice, a mí me llamó la persona que disparó el arma, me manifestó inicialmente que se había presentado una situación, una riña, que por favor fuera la autoridad para que lo acompañaran y se dieran cuenta de lo que había pasado. Días después, asistió a una audiencia ante el juez de control de garantías de Trinidad, Fabián Rojas. Séptimo día, habló con él. ¿Y en esa audiencia qué pasa, señor juez? En la imputación, pues básicamente, se le enrostra a la persona por parte del fiscal la presunta comisión de un hecho. En este caso, homicidio con porte ilegal de armas, o sea, en modalidad a concursar. El juzgado le pregunta a Juan David Pérez Díaz si decide aceptar o no la imputación que le ha hecho la fiscalía en este momento por homicidio con circunstancias de agravación en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. ¿Decide aceptarla o no? No acepto. Por lo tanto, ¿la fiscalía qué pidió en ese momento? La fiscalía pidió como medida de aseguramiento que es la última diligencia prisión en intramuros o en subsidio la domiciliaria. Básicamente. ¿Y? La defensa alegó una menos restrictiva. Y ante esa petición de la fiscalía y de la defensa de esta persona señalada a domicidio, ¿qué definió el juez? El despacho definió las menos restrictivas, presentarse periódicamente o cuando sea requerido por la autoridad respectiva, no comparecer a determinados sitios o reuniones, la prohibición del salir del país, comunicarse con determinadas personas. ¿Y el hecho de que él haya aceptado esa llamada, que él fue la persona que cometió este hecho, ¿no haría para pensar que él es un peligro y que debía ser enviado preventivamente a una cárcel? Pues el mismo artículo 308 en el que se basó el suscrito, pues advierte que la modalidad del delito, del hecho, no siempre es un óvice para tener que determinar que la persona sea conducida a prisión intramuras. ¿Qué pasaría, señor juez, si esta persona se evade? Tiene varias restricciones. Bajo esas circunstancias ya es a cuenta de riesgo de él. Pero digamos de las diligencias preliminares el despacho infiere que eso no puede ocurrir. Un día obtuvo información del lugar donde al parecer vive Juan David Pérez en zona rural de Trinidad y fuimos a buscarlo. Don Juan David Pérez. No ha vuelto. No ha vuelto. ¿Cómo hacemos para hablar con él? No, no me ha llamado. ¿No? ¿No hay forma de hablar con la esposa o con él? No, no ha llegado. Luego lo llamamos varias veces por teléfono, pero contestaba su esposa, Lady Moreno, quien, según don Alfonso, era la nieta que no había estado de acuerdo en la repartición. de ahí en adelante, nadie volvió a contestar nuestras llamadas. Mientras el proceso por homicidio contra Juan David Pérez está abierto y en curso, la esposa de Hernán Gómez espera que la justicia logre actuar para que no haya impunidad. Él anda suelto, él anda por todos los lados, él anda diciendo que ya lo pagó con plata y que todo es así. Matar a una persona a ellos es como ir a coger un carro o una gallina o quién sabe qué animal. ¿Y recuerdan lo que decía don Alfonso González luego de la muerte de Hernán Gómez? ¿Usted cree que a esta persona le quitaron la vida como forma de presionarlo a usted? Sí, pero ¿y qué más? Porque han dicho que matándolo a él yo tengo que irme con la hija y que tengo que dejarle la casa seguramente porque ¿qué más? Tengo que botar lo mío y yo. Pero esa posibilidad no está entre sus planes. Yo me voy a quedar aquí porque ¿cuándo más me voy a ir? Es mi casa, es mi posada y la conseguí fue con mi trabajo. No es herencia de nadie, nadie me la dio. Es un trabajo que yo conseguí. Entonces, ¿yo por qué me voy a ir? Mientras don Alfonso en Trinidad espera que avance el proceso, ahora les contaremos qué estaba pasando con Adulfo Morales en Landazuri, Santander, quien el 2 de enero de 2021 disparó contra su hermano John Jairo Morales y lo mató. Según la policía de ese departamento, Adulfo se había escondido en el mismo predio dejando el arma abandonada, pero horas después del crimen fue capturado. Como parte de los hechos que discutieron en el sector, se pudo identificar obviamente la posible responsabilidad y como parte de los actos urgentes se captura a esta persona, se le leen sus derechos y se coloca tanto en material probatorio como la persona responsable de esta conducta ante la fiscalía. Horas después, Adulfo Morales fue llevado a audiencia donde le imputaron el delito del homicidio de su hermano y él, según las autoridades, aceptó. Bajo la valoración obviamente que hace el juzgado, pues consideran que una vez capturado se entrega en este caso el beneficio de la cárcel por cárcel, nuevamente la medida domiciliaria para que la persona siga en este caso desde los domicilios de la casa el proceso judicial que se le sigue. Es decir que Adulfo Morales debía asistir a las audiencias de manera virtual desde su lugar de residencia ya que no fue considerado por el juez como un peligro para la sociedad ni pensaban que podía escapar. El 21 de abril de 2021 Adulfo Morales fue condenado por el homicidio de su hermano John Jairo Morales a 29 años de prisión y de manera inmediata ordenaron su captura y fueron a buscarlo a su casa. Y cuando se hace se va a hacer materializar esa situación de la notificación la persona ya se encuentra evadida del sitio donde originalmente se le había asignado para pues permanecer como medida preventiva. Mayor ¿qué pasó ahí? La policía tal vez no fue informada de esa audiencia o qué falló porque esta persona logra fugarse. De primera manera en ese caso la responsabilidad le cae en ese caso el personal del INPE como obviamente el primer responsable para poder ejercer la custodia. Obviamente también el juzgado tiene que notificar de manera previa las condiciones para poder si se le va a evitar un fallo pues obviamente para poder combinar a la persona de manera presencial. Adolfo Morales hoy permanece prófugo de la justicia y la policía adelanta las acciones para recapturarlo. Dictaron la sentencia y como no estaba ni custodiado ni nada no sé por qué ni la fiscalía ni el juzgado dieron la orden de custodiarlo porque iba a ser una sentencia de 29 años y 4 meses que fue la sentencia que le dieron a él pero él estaba suelto o sea no me explico cómo hicieron eso la verdad no entiendo la justicia en este caso qué pasó. Por ahora Israel y Ana Morales desde Soacha esperan que la muerte de su hermano John sirva como ejemplo para demostrar que no vale la pena bajo ninguna circunstancia pelear entre hermanos por una herencia. Triste porque esto de una u otra forma nos desintegró la familia total porque ya no va a ser igual que antes. Ahorita estamos más desunidos que nunca. No van a volver a ver diciembre como antes. diciembre pasado fue duro porque mi mamá ya no estaba. Este otro diciembre va a ser peor porque John ya no está. Y Omar siente temor de que estando Adulfo en libertad los problemas no terminen ahí. Él de pronto viene a hacer el año a uno y uno no está manco lo jode a uno o uno lo jode a él. Los hermanos morales deberán seguir un proceso largo de sucesión donde se definirá bajo la ley qué le corresponde a cada uno. Por otro lado en Trinidad Casanare donde falleció Hernán Gómez quien apoyaba a don Alfonso Numa González pide a sus hermanos que recapaciten y respeten lo que por ley le corresponde a cada uno. Es que nos repartamos entregarle a mi papá lo que a él le corresponde y que cada cual de nosotros tengamos lo que a nosotros nos corresponde que es lo más sensato que uno ve. Hoy María González una de las hijas de don Alfonso que no estuvo de acuerdo en la repartición cambió de parecer. Pues yo sí quisiera que nos sentáramos un día y habláramos y a invitarlos a que dejemos la avaricia la ambición que dejemos el torcido que cada quien nos conformemos con lo que le corresponde. Y en cuanto a don Alfonso González Yo no tengo ni miedo ni rabia con los hijos o con los que me han ofendido yo no siento rabia dentro de mi corazón no siento rabia no siento ni odio con nadie pero yo no tampoco me voy tampoco me voy a ir me voy a quedar ahí dándome Dios licencia y el tiempo que vive a los cuatro o cinco años más que me dejo. Estas dos historias deberían servir como ejemplo para todos nosotros según expertos en el tema las peleas por herencias se pueden evitar si las familias hacen una previsión y preferiblemente realizan un testamento y si cada uno de sus integrantes es consciente que a todos les debería tocar por partes iguales que al final una vida vale más que cualquier hectárea de tierra ahora un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo en Séptimo Dío En 2016 estas dos mujeres fueron mamás el mismo día y en el mismo hospital madres de dos niñas Ellos le pusieron la manilla a la bebé ¿Y qué decía esa manilla? Ana Cecilia Canovilla López mi nombre o sea en el momento ellos me su nombre yo digo Ana Cecilia Canovilla yo veo que ellos escriben el nombre ¿En la manilla? Claro Acá una manilla y le pusieron el nombre mío ¿Cuál? Noris Truyol Noris hija de Noris le pusieron Una vive en Chimichagua Cesar y otra cerca a Barranquilla Cuando nació la niña yo me sentía contenta que estaba construyendo un sueño le ponía su ropita La primera palabra que ella me dijo bueno mamá Todo estaba en armonía hasta que los padres de las niñas comenzaron a dudar de su paternidad La niña es de té blanca nosotros somos morenos entonces empezó a crecer la duda ya estaba pensando de que no era hija mía hizo lo que iba a hacer él de ahí no me metí más con nadie él creía que él sepiente le había cachoneado Una prueba de ADN los aterrizó en una realidad que jamás imaginaron Estaba ansioso de conocer los resultados y pues no me doy cuenta de que la niña es incompatible conmigo Ahí me rajaron para hacerme la prueba de ADN y tampoco salió la niña conmigo el tipo de sangre no salió O sea que no era hija ni de usted ni de él ni de José Gregorio Completan cinco años con la hija equivocada ¿Usted qué haría? Él había hecho una prueba de ADN a la bebé que tenía acá que salió que no era de él que posiblemente la niña era la que yo tenía No daba para controlarme y yo empezaba a gritar y a gritar y yo le decía tío no esto no me está pasando tío y ella me decía mami pero cálmate que aquí está la nena ni ella lloraba lo peor es que unos padres desean que retorne a su hogar la hija biológica yo de corazón lo que más quiero es tener a mi hija biológica es tenerla a mi lado lo más pronto posible otros por el contrario dicen no de mi parte yo dejaría todo así yo me quedaría con mi hija pero como él me dijo que él iba a pelear a su hija porque él no me la iba a dejar entonces yo tampoco puedo quedar con quieta ¿es madre solamente la mujer que engendra o también la que cría? pues para mi mamá es la que cría y yo he estado con mi hija y en las buenas y en las malas y en mi hija es la que yo he visto crecer pero a mi eso va a ser duro porque yo la que yo críe soltala así ¿no? Intercambiadas al nacer el próximo domingo en Séptimo Día Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer escríbanos en la dirección que aparece en pantalla si quieren revivir el capítulo completo lo pueden hacer a través de www.séptimodía.co o en nuestro canal de YouTube Séptimo Día Caracol nos vemos el próximo domingo con un nuevo capítulo de Séptimo Día buenas noches ¡Gracias!